Muy buenas noches y bienvenidos al nuevo programa que aúna las ciencias forenses y la historia con el propósito de identificar a los personajes del pasado de Aragón. Esta noche iniciamos nuestra andadura con un gran reto, conocer e identificar al primer rey de Aragón, al rey Ramiro, aquel que cuenta la historia que murió por una flecha que le atravesó el ojo, pero ¿qué hay de mito y realidad en todo esto? Estén muy atentos, pero antes me gustaría empezar conociendo a nuestro equipo médico. Comienza antecesor. Tres antropólogos forenses encabezan las identificaciones y las investigaciones de causas de muerte de todos los restos a través de sus conocimientos adquiridos en importantes casos internacionales. Salvador Baena, médico especialista en medicina legal y forense, habituado a enfrentarse cada día con los más variados tipos de muerte sospechosa. Asesinatos, accidentes, envenenamientos, apuñalamientos, identificación de desaparecidos y cadáveres en mal estado llegan a su mesa de autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Pero si por algo es conocido, es por haber sido el encargado de identificar a grandes e ilustres aragoneses como Juan de la Luza o el Papa Luna. Miguel Botella, antropólogo físico y forense de la Universidad de Granada, habla el idioma de los huesos. Las circunstancias de la muerte se quedan marcadas en los restos de forma indeleble, asegura. Y eso nunca miente. Lleva cinco décadas dedicado a identificar cadáveres y restos humanos desde Medellín a Ciudad Juárez, desde las necrópolis egipcias a Cristóbal Colón. Tiene un diario en el que cada noche apunta detalles de todo lo descubierto en la jornada. Su barba blanca y su trabajo lo han hecho conocido en todo el mundo. Paco Echeverría, especialista en antropología y biología forense, conocido por identificar los restos de Cervantes, Salvador Allende o los niños asesinados por su padre José Bretón. Es asesor de estado en procesos sobre la memoria histórica y también ha trabajado como divulgador en cuestiones forenses. Su talante y seriedad son sinónimo de la eficiencia más absoluta. Los análisis para identificar un cuerpo son doblemente confirmados si se tienen restos de ADN para analizar. Y de ello se ocupa Eva Barrio, genetista. El código genético es la gran revolución científica de los tiempos actuales. Y ella es capaz de buscar y leer esa información hasta en los restos más deteriorados. Dirige un laboratorio de expertos que nos dará la clave para confirmar nuestro pasado histórico. La odontología forense es una especialidad muy poco común en España y Jesús Obón es una eminencia en su campo. A través de sus gafas es capaz de buscar hasta el último detalle en dientes y maxilares y averiguar así la edad, el sexo, la altura, la alimentación y muchas veces hasta la causa de muerte de los cadáveres. Es un experto en fotografiado y medición de huesos y hasta ha creado sus propias tablas de equivalencias. Toda una máquina humana. Y coordinando todo el proceso científico entre estos especialistas y el resto de médicos que participan en el proyecto, está la doctora Ana Cisneros, la investigadora principal de antecesor. Ella es anatomista en desarrollo craneal, un punto clave a la hora de reconstruir los rostros de nuestros personajes del pasado. Ordenada y escrupulosa, analiza y soluciona cada situación, incluso las más tensas, ante las que puedan encontrarse nuestros expertos. Hasta 50 expertos en diferentes campos de la medicina y la biología trabajan en este proyecto. Traumatólogos, especialistas en dolor, internistas, no se pierdan cada una de sus aventuras. En antecesor. Esta investigación comienza el 4 de abril de 2022. Miguel, ¿qué tal estás? ¿Ya estáis por allí? Sí, ya estamos por aquí. Ya acabamos de llegar. Por cierto, que hace un frío que pela, vamos. ¡Ay, Cosartaragón! ¿De dónde viene esto ahora del Cairo? En Egipto hace mucho, mucho más calor que ahora. Pero bueno, también se puede soportar, ¿sabes? Bueno, abrígate. Estamos aquí esperando y ya está. Nos abrigamos lo que podemos y aguantar porque merece la pena. Venga, yo ahora llego para allí y empezamos esta cosa tan maravillosa. El antropólogo forense Miguel Botella me acompaña en esta histórica aventura. Nos adentramos en la zona de Tumbas. Su acceso es complejo, parece una pequeña gruta y lo es, pero de un lugar sagrado que alberga los restos de la familia del rey de Aragón desde el siglo XI. Es un lugar cargado de enigmas. Ha sufrido expolios, reformas y hasta ataques de las tropas napoleónicas. Pero a pesar de todo, la historia de Aragón sobrevive dentro de él, aunque ninguno de los cuerpos está identificado. Hoy buscamos al primero de la estirpe real, Ramiro I. Mira Miguel, aquí tiene que estar una de las... de los estudios de las cajas. Sí. Entonces, si te parece, ¿qué podemos hacer? ¿Retirar la falsa que tenemos aquí? ¿La podemos dejar arriba? ¿De acuerdo? ¿La ponemos aquí? Sí. Vale. Vamos a ponerla. ¿Podemos...? A ver. ¿Va bien? Sí. Vale. Bien. Ajá. Vale. Eh... me acerco y voy un poco más abajo para coger esta caja. A ver. Estos restos están en urnas de metacrilato, que no les extrañe. Es el material que mejora Isla de la Humedad. Y otros investigadores en el pasado decidieron usarlo para protegerlos. Vale. Y te dejo pasar a ti. Mira. Ya. Vale. 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 Y mía, mía. Vale. Ramiro es el primer rey de Aragón, quien inició la dinastía que va a acompañarnos en este viaje. Pero claro, hablar de lo transcurrido hace mil años es difícil. Y creo que es un puzzle complejo de completar. La historia y la ciencia se dan la mano en este proyecto. Un equipo formado por los máximos expertos en ciencias, forenses y antropología nos ayudará a conocer a los grandes personajes que han forjado la historia de Aragón. Y hoy estaremos cara a cara con ellos. Este es un viaje por la historia, pero es un viaje a la inversa. Desde la muerte hasta la vida. En el 1006 nace Ramiro. Es el primer hijo de Sancho III el Mayor, rey de Pamplona y de Sancha de Aibar. En 1035 Ramiro recibe de su padre el condado de Aragón, al que incorpora Sobrarbe y Ribagorza tras la muerte de su hermano Gonzalo e inicia la conquista de nuevos territorios. Y el 8 de mayo de 1063, según cuentan las crónicas árabes, Ramiro primero es abatido por una lanza que le atraviesa la cabeza a las puertas de Graus. Tenía 57 años. Quizá hoy descubramos la verdad sobre su muerte, aunque primero debemos encontrar su cuerpo. Y lo buscaremos aquí, en el mismo lugar donde nace la historia del Reino de Aragón, junto a nuestros expertos en medicina y ciencias forenses. Es el equipo antecesor. Según el inventario del propio monasterio, los restos de Ramiro primero se encuentran en esta urna, pero atentos, porque aquí hay varios cuerpos más. Tenemos que identificarlo. Bueno, aquí tenemos tres cráneos. Vamos a ver este. Mira, aquí tiene. Mira, aquí en la mastoide, aquí. Hombre, tiene mucha necrosis ahí, ¿no? Ahí, aquí. La mastoide es los, el tipo de tejido que hay ahí. Vamos a sacar el segundo. Sí, hay una trepanación. Solo que tiene roto aquí, pero no hay una trepanación. Sí, hay que tener cuidado. ¿Lo ve? Mira, está curada. Sí. O sea, es una trepanación en vida, ¿no? Sí. Lo que probablemente es el polo inferior. Está roto. Está roto. Post-mortem, exactamente. Sí, así. Así era, así se nota que es más una trepanación, pero si ves esto, te parece que es un artefacto. De todas maneras, mira lo festoneado que está esto. ¿No ves? Sí, sí. Son roedores. A los dientes. Sí, estos son roedores. Los dientes. Mordedura de roedor, sí. Sí, a posteriori. Una trepanación es una técnica médica milenaria que consiste en hacer un agujero en el cráneo de una persona viva, para aliviar un dolor, una posible fractura o quizá por una práctica ritual. Pero la historia de nuestro rey no parece cuadrar con esta opción. Así que sigamos buscando. Salvador, ¿quieres que miremos ahora el otro cráneo, el tercero? Sí, por supuesto. Ah, este es muy distinto. Este es muy diferente. Este es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Fíjate. Explícalo tú. Mira, de momento, todo lo que son las suturas, a diferencia de este que se veían ya como iban siendo, iban yendo más cerradas, estas están todavía muy marcadas. Las suturas craneales son unas líneas que muestran si los huesos que forman nuestra cabeza sean soldado por completo o no. Está relacionado directamente con la edad. Cuanto más mayor seas, menos se notarán esas suturas. Por lo tanto, si buscamos a Ramiro, que tenía 57 años al morir según las crónicas, este tercer cráneo tampoco es el suyo. De momento, el primero es el único que puede ser compatible. Este es un cráneo, para mí, típicamente mediterráneo. Porque tiene un aplanamiento obélico, el obélico está plano aquí y tiene la escama occipital que sale. Sin embargo, este no. Este no lo tiene. ¿Y esto qué supone? ¿Una diferencia de países, por ejemplo? No, de países, pues, no sé, de grupo humano. Este es un tipo mediterráneo y este no lo es. Este es un tipo, a mi juicio, no sé si estáis de acuerdo, un poco más nórdico, ¿no? Porque no tiene, lo característico de los mediterráneos son que el cráneo es muy cortito, ¿eh? Bueno, este es ovoide, el cráneo, casi, casi es mesocéfalo. Y este lo tiene plano, plana la zona posterior y un saliente en la nuca. Y este no. En esta época ya, pues, todos los grupos del norte habían bajado en la edad del hierro, en la edad del bronce. Es decir, la península ibérica se caracteriza por la inmensa mezcla que hay humana, ya que piensa que la península ibérica es como un fondo de saco de Europa, ¿no? Y entonces aquí han ido musulmanes, o sea, islámicos por un lado, por el otro gente del norte, etc. Pero este es más robusto que ese, ese es más grácil. De todos modos, si los pusiéramos por edad, estaríamos... Este es más viejo, este es menos viejo y ese es más joven. Y hemos visto que hay un hueso sutural, sí, murmiando. ¿Un hueso sutural? Sí. ¿Y eso te diría algún tipo de información? No, es una variante antropológica que para nosotros es bonita, pero no nos dice gran cosa. Ahora, aquí tenemos tres sacos con diferentes huesos. ¿Se podrían ordenar o al menos a ver si corresponden con alguno de los cráneos? Vamos a intentar. Vale. Antropológicamente, hay un cráneo que cumple las condiciones que buscamos. Ahora hay que encontrar el resto del cuerpo. ¿Puede ser este el primer rey de Aragón? Bueno, yo ya tengo el candidato. ¿Ya tienes el candidato? Son enormemente robustos estos... ¿Los huesos estos? Uy, tiene cosa curiosa ya. Fíjate. Sí. Mira qué lesión. Eso sí que es un objeto. Eso es una lesión importante. Sí, sí, sí. Esa es una lesión importante, pero fíjate qué curioso. Está en la parte anterior de la vértebra. Es decir, la parte abdominal de la vértebra. Con lo cual, cuando tiene eso, ha sido algo que le ha entrado... Esa es una lumbar. Una lumbar. Una lumbar. O sea, estaríamos aquí a la cuarta lumbar, ¿no? ¿Qué altura más o menos del cuerpo estaríamos? En el vientre, más o menos. La parte baja del vientre. Sí. Con lo cual, ha atravesado todo el abdomen para llegar ahí. Hasta el impacto con el hueso y lo que ha hecho es marcar el hueso. Y marcar el hueso, además, bastante... Es una herida profunda. Ha entrado hasta prácticamente mitad de vértebra. Sí. Claro. Pero, bueno, vamos a ver primero de quién puede ser. Porque ese es el problema, ¿no? ¿De quién, cuál de los tres candidatos creéis que es? Este, ¿verdad? Yo creo que es este, evidentemente. Por el aspecto de los huesos, por los osteofitos que tiene... Miguel, me recuerda a esta lesión a la que puede tener en el cráneo. Y ahí viene la relación entre uno y otro. Que me recuerda mucho a la del cráneo. Pero es que fíjate cómo el fémur también lo tiene. ¿Ve? Seamur también tiene. Y tiene faceta de poería. Sí. ¿Faceta de? Faceta de poería. ¿Que es otro tipo de enfermedad? Bueno, es una carilla. Es un marcador interesante porque indica que esta persona doblaba mucho sobre la cadera. Es decir, entraba mucho sobre la cadera. Que es una posición forzada. Es decir, que podría ser, pues, una posición de descanso en cuclillas. Con un jinete, por ejemplo. O un jinete. Cada vez se cierra más y más el círculo. Todos los descubrimientos hasta ahora nos llevan a pensar que sí, podríamos estar ante los restos de Ramiro I. Pero hay cosas que nos siguen sorprendiendo. Ahora bien, yo aquí quiero plantear un tema un poco que teníamos que discutir después, más tarde. Fijaos. Aquí tenemos una, más que periostitis, una osteitis ya. Sí, una osteitis. Una osteitis. ¡Buah! Esa es espectacular. Sí, sí, es tremendo. ¿Por qué? Hombre, tiene un deterioro realmente importante. Tiene un callo ahí de la cortical. Tenemos estos datos. Ya no nos cabe duda, no sé, que es una enfermedad sistémica. Porque es de todo el organismo. Luego, no puede ser un golpe, no puede ser una agresión, no puede ser esa marca que tiene aquí, no. Entonces, de una enfermedad sistémica. ¿Qué enfermedad sistémica tenemos infecciosa crónica? Sífilis. Una sífilis. Una sífilis. Podría ser, podría ser, sí. Resulta que en la Edad Media los leprosos eran rechazados, eran muy mal vistos, les tenían que llevar una campanilla, todas esas historias que todos conocemos. Y realmente lo que sorprende es que la enfermedad es relativamente poco contagiosa. Entonces, es decir, la lepra no es muy contagiosa. Una persona puede vivir en familia, puede estar comiendo en el mismo plato y se puede infectar, pero después de mucho tiempo. Sin embargo, una enfermedad de la que no se habla es de la sífilis. La sífilis es muy infecciosa. La sintomatología que da, sobre todo en la cabeza, es muy parecida. La sífilis existía antes de la llegada a América y existía en América antes de la llegada de los españoles. Pero cuando se llega a América, se intercambian las cepas. Y la cepa americana es terrible para Europa y la europea terrible para aquello. Entonces, ¿estos restos pertenecerían al primer cráneo al que tenemos? Nosotros creemos que a este. En este momento nos planteamos diferentes preguntas. Si estos fueran los restos de Ramiro I, ¿es posible que tuviera alguna enfermedad infecciosa? ¿Fue herido en el ojo o fue herido en el torso? ¿Qué saben los expertos sobre esta página de la historia? Tradicionalmente, la fuente más cercana en época que nos cuenta cómo fue la muerte de Ramiro es Al-Turtussi, que habla en el siglo XII. Las crónicas musulmanas nos cuentan que Ramiro I estaba en el cerco de Graus, estaba conquistando el Zinca. Era uno de los portillos naturales para salir del área pirenaica y que no logró tomar. Están intentando asaltar la fortaleza y parece ser que se acerca un musulmán que hablaba cristiano, que de alguna manera conocía el lenguaje de los cristianos. Disfrazado, se acercó a él y le clavó una lanza. En alguna crónica dice una lanza, a mí me parece muy excesivo, porque el rey hombre lo habría visto. La documentación musulmana da muestra de que aquellos que vivían en la frontera vestían de una manera muy similar a los cristianos y viceversa. Culturalmente eran muy parecidos, se entendían también, seguramente, lingüísticamente, etc. Con lo cual, esto es bastante verosímil. Sin embargo, lo que es más complicado de entender es cómo un musulmán, aunque vistiera a la cristiana, pudo acceder hasta la tienda del rey y, según la versión oficial, asestar un lanzazo en los ojos, que era la única parte del cuerpo que el rey dejaba a la vista, fundamentalmente porque la loriga llevaba el yelmo con el nasal y luego también se llevaba un alpartaz de loriga que cubría toda la nariz y el cuello. El rey tiene la visera levantada y entonces tiene los ojos al aire y entonces le clava un puñal en uno de los ojos, con lo cual, evidentemente, le produce la muerte. Pero claro, fundamentalmente aquí hay algunas lagunas, aunque hay 100 años de diferencia en ese testimonio, en realidad era muy complicado acceder y que de momento en la historia parece que es complicado que nos dé señas de ello. Se duda exactamente de la fecha. En las crónicas y en algunos documentos se decía en el año 1063. Hoy sabemos que hay un documento de marzo de 1064 en el que es original, que no es copia, que podría haber ahí un error, que está vivo. Es cierto que tenemos la curiosa circunstancia de que Ramiro I hace dos testamentos con dos años de diferencia y que eso nos indicaba que estaba haciendo testamento porque estaba malo. La última vez está malo en San Juan de la Peña, en este monasterio, en el último testamento. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hace dos testamentos? Los documentos no nos dejan ir más allá. ¿Podía influir el estado de salud? Sí. Influía en hacerlo en un momento y en hacerlo en otro. Pero hacer testamento era parte de la obligación del propio rey de Aragón dentro de sus quehaceres políticos. El 15 de marzo de 1061, enfermo y en este monasterio de San Juan de la Peña, Ramiro otorga su segundo testamento conocido. Y si Dios me diese salud y yo viviese, que tenga la tierra y honor, del modo que hasta hoy la tuve en servicio de Dios. Y después de mis días, la tenga Sancho, mi hijo, en servicio de Dios. Tras su muerte fue enterrado en este mismo lugar. Y hasta aquí la historia está clara. Pero los huesos no parecen seguir el mismo guión. Así que antes de asegurar su causa de muerte, hay que seguir investigando. Comienza la investigación más exhaustiva. Mediciones, macrofotografías... Todo debe ser analizado por nuestro grupo de expertos al que se suma el doctor Obon. Vamos a cerciorarnos de que estamos analizando el cuerpo de Ramiro I y conocer todo sobre su muerte. Hicimos un estudio preliminar con todos los datos que había descritos. Porque además nos chocó al principio que la numeración de las tumbas no coincidía según las distintas intervenciones que había habido. Y entonces, tirando de historia y de intervenciones anteriores, hicimos esa reconstrucción de dónde podían estar cada uno de los sujetos. Cuando hay una mezcla de huesos... La primera condición que tienes que saber es ante qué sujetos podemos tener. Lo que llamamos nosotros el número mínimo de individuos. Y luego los huesos adquieren, después de morir, cuando lleva muchos años el sujeto fallecido, ciertas coloraciones post-mortem que a veces nos permiten agruparlos. Entonces, la anatomía, la antropología y esa coloración unido a la forma de cada una de las partes nos permite ir agrupando los sujetos y sabiendo ante cuántos individuos estamos y cuál es el que buscamos, cuál es el más compatible con esos individuos. Este hay ADN y este en posición 4-6-3. Este es un listro. Mira la faceta aquí. ¿Eh? Mira qué faceta tiene aquí. ¿Eso se fotografía? Sí, ahora lo hago en una foto. Y aquí hay que hacer, con cuanto acabe Miguel, voy a hacer la fotografía de esto. Esto es fase 8, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es, al hacer la macrofotografía, yo por lo menos la hago de dos maneras. La hago sin testigo métrico y luego con testigo métrico a la misma altura. Cuando las haces a lo mejor no te percatas de lo que estás viendo, ¿no? Porque estás más en enfocar la imagen y todo esto. Pero luego, cuando las ves, es cuando ves el detalle de lo que has fotografiado. Esto ha quedado bien. Los mordisquitos. Quiero ver los mordisquitos. Amplíame los mordisquitos, Miguel. ¡Oh! Interesa mucho la edad de este. Esto eran unos cuarenta y tantos, cincuenta, así que tendría. Íbamos buscando un varón. Si no recuerdo mal, Ramiro I, por los datos históricos, murió alrededor de los cincuenta y siete años. Por lo tanto, estamos hablando de una persona, ya un adulto tardío, es decir, con cierta edad. Aquí, en la cavidad de clonidea. A esta se le voy a hacer. Este tiene edad. Coincidiría con ese que tiene bastante edad. Se trata de un varón, evidentemente, de edad madura, en torno a los sesenta años, más o menos, con un desgaste dentario importante. Ahora pasamos la lupa, perdón, la lupa por aquí. Y medimos esta tibia para saber la talla que tenía. 464, el femurlar. ¿Vale? Y este en posición 463. Este es el que hemos medido, 464 y 463. El doctor Baena sacó una talla con los huesos, con las medidas de los huesos largos, alrededor entre 162 y 166. Y luego yo pude sacar también la talla con la medida de los dientes. Al tener pocos huesos largos, tuvimos que emplear fórmulas que calculan la talla a través de los dientes. Entonces, él lo hace por un lado, yo lo hago por otro. Son unas fórmulas un poco complicadas, pero al final las sacamos. Una persona de talla media, no era de los más altos dentro de los monarcas estudiados. Los huesos largos estaban muy fragmentados, muy deteriorados. Por ejemplo, en el peroné se ve este apolillamiento, esta pequeña caracterización de trozos de hueso sano, de trozos de hueso afectado. Vimos también otras marcas en el cráneo. ¿Cómo son esas lesiones? Nosotros les llamamos periostitis, que a veces son como unos enjambres de orificios, como una serie de orificios todos reunidos. Que tienen cierta porosidad, que tienden a confluir entre ellas. Que a veces se unen formando pequeñas cicatrices. No solo el cráneo, sino el esqueleto en general, muestra síntomas, muestra los signos de una infección generalizada que es compatible con la sífilis. Pero en este caso, la sífilis está en un estado avanzado ya. Por lo tanto, está en la fase 3, que es una fase en la cual el sujeto ya es irrecuperable y posiblemente falleció o podía fallecer de esta enfermedad. De todas maneras, encontramos también en una vértebra, en una vértebra lumbar, una lesión importante. Cuarta vértebra lumbar. Eso sí que fue un hallazgo absolutamente, primero inquietante, pero muy sorpresivo, que es una lesión que podía ser hecha por un arma blanca. Una lesión incisocontusa en la parte anterior. O sea, que se corresponde a un impacto de algún elemento cortante de delante a atrás. Y eso pudo ser producido, desde luego, por una lanza, una espada o algo, con una punta no muy afilada, porque la muesca que tiene la vértebra es más bien redondeada. Si un objeto consigue atravesar abdomen, porque estamos en un nivel de cuarta lumbar, consigue atravesar abdomen, atravesar asas intestinales, zona de grandes vasos, porque a estos niveles tenemos la aorta, pero también tenemos la vena cava. Consideramos que podía ser una herida bastante importante en este sujeto. La ciencia nos plantea dos hipótesis de muerte. Ramiro murió por el fatal estado de la sífilis que padecía, o en realidad, el primer rey de Aragón fue asesinado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Miguel, a mí lo de la antropología en el fondo me genera muchísimas dudas, ¿no? ¿Cómo es la identificación? ¿Cómo progresa en el tiempo? ¿O si sigue siendo casi la misma que hace 100 años el mismo trabajo con Funciona? A mí también me genera dudas, pero bueno, ha cambiado extraordinariamente, ¿no? Como todo, porque el tiempo ha cambiado, porque los conceptos han cambiado y la verdad es que en este momento la antropología ha tenido un empuje realmente muy bueno, extraordinario con la aplicación de determinados métodos y técnicas, básicamente, a la identificación humana. Porque ahora mismo, en Granada, ¿cuántos sujetos tenéis? La colección de laboratorio de Granada está en torno a 5.000. 5.000. 5.000 individuos. Pero ahora se han incorporado recientemente 6.000 más. O sea, estaríamos ante una de las, yo creo que las más importantes de Europa. Sí, de las más importantes, sin ninguna duda. Pero vente y los ves cuando quieras. Realmente creo que te va a merecer la pena. Si hacemos duplicidad y generamos dos laboratorios, el de Zaragoza y el de Granada, para todas estas investigaciones, ¿cómo lo ves? Hombre, yo lo vería fenomenal. Cuanto más mejor y cuanto más sumemos, mejor. Venga, pues no... Tú te vienes y lo ves. Nos vamos y hacemos antropología. Zaragoza-Granada. ¿Hecho? Venga. Trato. Ok. A ver, el ADN lo podemos extraer, a ver, pues cortando huesos, sobre todo cortical. Yo utilizo un taladro con potencia que tenga mucho torque, con bastante buen pulso para que no se te vaya. Y vas cortando la cortical, vas perforando, vas perforando y vas haciendo el cuadradito y sacar el trozo de resto oseo que te pueda interesar. Intentamos sacarlo de fémur, de tibia, que tiene una buena cortical, porque ahí está el hueso más compactado y se puede sacar más ADN de ahí. Se hizo el análisis de un hueso largo y de una vértebra. A pesar de ser una muestra que no estaba demasiado bien conservada, hemos obtenido cantidad suficiente de ADN para poder estudiarlo. La extracción de ADN y análisis de los STRs comienza, y es un punto crítico, la obtención de la muestra y la limpieza de la muestra. Para que lo que obtengamos no sea el perfil genético del investigador, sino que podamos obtener la muestra que estamos estudiando. Antes siempre era una extracción invasiva, es decir, nos cargábamos el hueso y ya no volvíamos a recuperarlo, pero ahora existen métodos no invasivos para poder estudiar el ADN. Una vez que hemos extraído el ADN, se analizan las regiones repetidas, los STRs, que son regiones repetidas en tándem, y vemos qué cantidad tienen y cuáles son los alelos que obtenemos. Se ha extraído el ADN y se han obtenido 23 de los 24 marcadores que se necesitan para caracterizar e identificar a un individuo. Y después de obtener todos los perfiles y obtener todos los datos que se podía obtener con este ADN antiguo, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos podido comprobar que genéticamente pertenece a la familia real y podemos decir que es Ramiro I. Tenemos la confirmación, hemos encontrado a Ramiro I en este panteón milenario. Parece mentira que con todos los cambios y reestructuraciones del propio monasterio, sus restos continúen ahí. Pero sí, podemos afirmarlo. La antropología es una ciencia maravillosa y con los mejores expertos a cargo, podríamos decir que es casi una ciencia exacta. Ramiro I fue un hombre educado en el arte de la guerra. Y como rey, su finalidad fue la conquista de territorios para ampliar el reino. Hasta su muerte a los 57 años, tuvo tiempo de librar y vencer muchas batallas. En el año 1044, Ramiro conquista Sos, un castillo, Luesia, Biel y Agüero, las que eran plazas fronterizas de su hermano García Sánchez III. A partir de 1045, tras la muerte de su hermano Gonzalo I, incorpora los territorios de Sobrarbe y Ribagorza. En 1058 se apodera de Puibolea. 1062 es el momento de tomar la plaza de Benavarre. Y en el año 1063, muere a las puertas de la poderosa fortaleza de Graus sin conseguir conquistarla. Pero no todo fueron batallas en la vida de este rey. Hoy pensamos que la monarquía es una cosa alejada. Y sin embargo, estos reyes son reyes absolutamente de camino y de sendero. Los inviernos, con inviernos crudos en el área pirenaica, que es la que él controla, suelen permanecer un poquito más tranquilos y más quietos en alguna población de su agrado. Por ejemplo, puede ser Jaca, puede ser cualquier otra localidad. Las fiestas religiosas las suelen celebrar en algún monasterio de su privilegión. El verano es el periodo que conocemos donde se empiezan las campañas. Ha cambiado la climatología, las terras ya no están con nieve, es ahora cuando se pueden hacer emprender los ataques. Y además es una costumbre, en torno a mayo, empiezan a prepararse las armas. En periodos de paz, el noble practica cetrería, asienta sobre el caballo, hace prácticas con las lanzas y demás. Pero son momentos que se empiezan también a preparar esas campañas militares. No todos los años tenían esas campañas, ni muchísimo menos. Es una monarquía además que es itinerante, no hay una capital. Entonces cuando no se lucha, cuando no hay guerras, los reyes van pueblo a pueblo recorriendo el territorio con dos cuestiones fundamentales. Primero, que lo conozcan, que sepan qué imagen tiene el rey, porque entonces las monedas son muy poco circulantes, no circulan y no hay estampas del monarca. La gente tiene que saber quién es su rey y que existe el rey. Y en segundo lugar, tiene que juzgar, tiene que evitar problemas, solucionar, establecer la paz en todo el territorio, que de alguna manera eso le permite vivir él con más tranquilidad. Pero aparte hay una cosa importante. Son monarquías pobres, porque también pensamos que Ramiro I es un rey que tiene mucho dinero. Bueno, no, su hijo tendrá mucho dinero porque se va a dedicar al comercio, pero fundamentalmente Ramiro I es un hombre muy pobre, que cuando tiene que ir a la guerra le tienen que pagar los ejércitos y ponerle los soldados sus nobles, a los cuales les tiene que compensar con tierras. Y durante el invierno, ¿qué ocurre? Esa compensación existe, ahí no le van a poner guerreros, pero le van a darle comer, que no es poco importante. Es decir, el rey va recorriendo los castillos del reino y va comiendo, derecho de cena, va comiendo y cenando en esos territorios la corte, con lo cual de alguna manera, bueno, pues va repartiendo la carga de la administración por todo el territorio. Ramiro I sufrió dos graves enfermedades cuyo único destino parecía la muerte. Heridas, batallas, pero ¿de qué pasta estaba hecho este hombre? ¿Cómo vivía? ¿Cómo se alimentaba? Para conocerlo, he viajado en el tiempo. Elena, me parece muy interesante y desconocido a la vez la nutrición, la dieta que tenían en aquella época. ¿Cómo se alimentaba un rey? Bueno, desde luego no se alimentaba igual que el resto de la sociedad, porque el acceso a los alimentos y a los recursos económicos de ninguna manera era algo equitativo. Por lo tanto, estamos hablando de las clases más elevadas y a pesar de eso, incluso en esta época, porque no hay que olvidar que estamos en la primera mitad del siglo XI, que es el nacimiento del reino de Aragón, tenemos que pensar que incluso esta gente de muy alto estatus social tenía una vida que nosotros consideraríamos quizás muy sencilla, pero aún así, por lo menos comían abundantemente y comían ciertos alimentos que eran inusuales o eran más prohibitivos para el resto de la gente. Hay tres alimentos estrella que son la carne, esto es lo más importante, la proteína, el pan, el pan de trigo en concreto y el vino. Pero el pan de trigo, las hogazas de pan de trigo que además aparecen en las obras de arte, cuando aparece Jesucristo con una hogaza de pan, repartiendo el pan, tiene un elevadísimo simbolismo cultural y religioso, porque es el pan que viene ya de los romanos, es el elemento de civilización, el pan es el alimento por excelencia de los seres humanos y luego es el pan de la Eucaristía, por lo tanto no hay nada mejor que el pan. Es imposible que un noble no coma pan de trigo y luego conforme nos vamos bajando en estatus, pues aparecerían gachas, farinetas, sémolas. ¿Había costumbre a hacer banquetes? Sí, por supuesto. En el caso de Ramiro I sí que sabemos que tenía vajilla, tenía una vajilla con piezas de vidrio, de metal, naturalmente de cerámica, tenía algunas piezas de importación, con toda probabilidad se laverían las manos antes de comer y se les presentarían bandejas de carnes, probablemente asadas, porque además dentro de lo que es la estructura de esa corte, que aunque sea itinerante, pues ya empieza a perfilarse un cierto refinamiento, pues ya tiene un trinchador y tiene un bodeguero y tiene un copero que le presenta la copa, probablemente ya con un cierto ceremonial. A ver, aquí nos habla mucho la vajilla de cocina, básicamente lo que hay son ollas y cazuelas. Las ollas son para preparados guisos estofados y tal. Las cazuelas probablemente para un refrito había bastantes asados, muy pocas especias todavía porque son muy caras, solamente se registra un poco de pimienta, había muy poco aceite, primero porque no había olivos todavía, porque hasta que no llegan a la zona de la sotonera pues no hay olivos y era carísimo, carísimo. Y también tenemos fruta que también se utiliza para cocinar, higos, ciruelas y les gustaban mucho los sabores agridulces, que luego se van a imponer como algo muy medieval. ¿Bebían agua? Bueno, se supone que sí. Ahora bien, parece que preferían beber vino, sin ninguna duda. También tenía esa simbología de la Eucaristía y además ellos preferían beber, aunque fuera mezclado con agua, porque ellos de alguna manera entendían que aquello higienizaba el agua. ¿La purificaba? La purificaba, porque el agua, hombre, pues no se sabía lo que hoy se sabe, pero se sabía que de beber agua estancada o en malas condiciones se derivaban epidemias y enfermedades muy graves. Elena, interesantísima la gastronomía real del siglo XI. Estos restos requieren ser examinados por expertos en diversas disciplinas y con múltiples técnicas, como este escáner de luz, registra la superficie del objeto en partes más pequeñas que una micra. De esta forma, se genera un panteón digital, al que los investigadores de todo el mundo podrán acudir siempre, sin tener que volver a exhumarlos. Para comentar los sorprendentes hallazgos del estudio antropológico, nos reunimos con otro experto, esta vez en traumatología. Es el doctor José Luis Ávila y tiene especial interés en esta investigación. José Luis, cuando llegamos a San Juan de la Peña, parece que sí que estamos ante Ramiro I, pero la historia nos indica de que muere de un flechazo en la cabeza, en la altura del ojo, y nos encontramos de pronto esta vértebra que corresponde con este sujeto. A ver qué es lo que opinas y qué es lo que ves. Bueno, pues lo primero es que es una vértebra grande y, por tanto, estas vértebras grandes con esta forma son las vértebras lumbares. Es decir, dentro de lo que es la espalda, ¿verdad?, el raquis, pues tenemos la parte de arriba, es la cervical, luego viene la dorsal, la lumbar y luego ya el sacro. Es decir, es una vértebra de la zona baja, todos conocemos las lumbares. Es una vértebra lumbar y lo que llama la atención, que me la has enseñado o me la has indicado bien, es que en su zona del cuerpo, que el cuerpo, para que nos entendamos, es la zona que está anterior y, por tanto, más lejos de la zona de la espalda y más cerca de todo lo que es el abdomen, tiene, pues como la imagen de una hendidura que perfectamente podría haber sido causada por un objeto inciso, inciso, cortante y muy duro. Pero fíjate, me hago cruces, porque para que algo cortante sea capaz de llegar a esa área, y ahora te explicaré un poquito por qué, y genere esa lesión, le ha tenido que atravesar de delante a atrás. O sea, el estroficio es hermoso. Claro, tú imagínate, vamos a pensar que es una espada, ¿de acuerdo? La espada ha entrado por el abdomen y le ha llegado hasta frenar con la dureza del cuerpo vértebral. ¿Estaríamos a la altura del ombligo, más o menos? Pues mira, más o menos, para que nos hagamos idea, la pelvis, que nos tocamos a ambos lados, eso más o menos cae a la altura de la vértebra lumbar 4. Esta por el tamaño tiene que andar entre 4 y 5, con lo cual entendemos que entra efectivamente más o menos a la altura del ombligo, ¿de acuerdo? Entonces, si esa posible espada ha atravesado el abdomen hasta llegar a la vértebra, cuando menos ha creado una herida penetrante en el abdomen, con lesiones de bíscenas huecas como son el intestino, con posibles lesiones de los vasos tan importantes que hay en esa zona, y por supuesto, con altísimo riesgo de infección, lo que se llama peritonitis, que tanto saben los cirujanos de ello, con un riesgo vital muy, muy, muy importante. Por lo cual no podría estar en batalla, después de... Desde luego, en el momento que tiene la lesión, sea por delante o sea por detrás, las posibilidades de continuar la batalla en ese momento son muy pocas. ¿Él cae en batallas? Pues probablemente, esto podría ser perfectamente la causa de su final. Recordemos que la historia habla de un lanzazo o un apuñalamiento en el ojo que le llevaría a la muerte. Pero parece que ahora podemos descartarlo con rotundidad. En el ojo y en la órbita no vimos esa lesión. Además, cuando penetra en la órbita, como tiene una estructura alrededor como circular, casi siempre algo que penetre como un arma blanca va a dejar unas moscas en el arco orbitario y no tenía esas lesiones, no vimos esas lesiones, no había una fractura en ese lugar, por lo tanto, evidentemente, eso lo podemos descartar. La vértebra no la podemos descartar. Causa de muerte. Exactamente. Esa lesión era mortal por necesidad, porque eso tuvo que atravesar asas intestinales y en cortes anatómicos coincidiría también incluso con la aorta o la cava. Entonces, eso es una muerte, vamos, una lesión de la aorta es una muerte fulminante. Jesús Salvador, llega uno de los momentos más importantes para mí cuando hablamos de la muerte de Ramiro I. Si fue asesinado, si fue un accidente, esa historia que nos habla de un flechazo en el ojo que atraviesa el cráneo. Bueno, pero claro, la antropología nos dice que posiblemente esta sea la causa de su muerte y aquí lo que habéis colocado es la vértebra sobre... Sobre un corte anatómico del nivel en donde estaría la tercera lumbar, que es la que se encontró con la lesión traumática. O sea, que tendríamos un cuerpo cortado a esa altura. Transversalmente. Y visto desde abajo. Para que nos hagamos a la idea que está unos cuatro dedos por encima del ombligo. Ese sería el punto de corte. Tenemos que tener en cuenta que este es el lado izquierdo y donde está Jesús es el lado derecho. Esto es la visión inferior, desde abajo. O sea, desde los pies hacia la cabeza. Desde los pies hacia la cabeza. Y este es un corte real para ver o no real. Exactamente. ¿Qué vemos aquí? Hemos insertado la vértebra real de Ramiro I en su posición anatómica y este es un sujeto... Con todas las estructuras anatómicas. Con todas las vísceras que tendría. Los lumbares, los riñones, los soa... Entonces, la persona que provoca esta herida, vamos a ponernos en situación, ¿cómo recibiría la herida o cómo se haría este tipo de muerte? ¿Tal como está el surco? Lo que nos está indicando la lesión del cuerpo vertebral es una trayectoria inclinada en un ángulo aproximadamente de 30-40 grados sobre el eje perpendicular del sujeto. Tenemos aquí la línea media. La flecha. Eso es. Exactamente. Y nos va diciendo las estructuras que va a atravesar. Aproximadamente el intestino delgado, J1 y Eilio, que vemos esta parte de aquí, la grasa que hay en el abdomen. Epiploica. Y importantísimo, que atraviesa justo este punto azul que vemos aquí, antes de entrar en la vértebra, la arteria aorta a nivel abdominal. La arteria aorta a nivel abdominal, que es la arteria más grande del organismo. Eso hace que inmediatamente se produzca una hemorragia masiva en el abdomen y la muerte se produce en... En menos de 30 segundos. En poquísimos segundos. Es la hemorragia es cataclísmica. Yo no sé si aquí podemos hablar, que yo pienso que sí, porque el que produce un impacto en el lado derecho de un cuerpo debería ser zurdo por la fuerza que tienes que ejercer. Si fuese en el lado derecho entiendo que sería diestro, por lo menos por la fuerza del brazo de ataque. Porque, basándonos en la trayectoria que tiene, lo único que podemos decir es que su dirección es de delante a atrás. Es de izquierda a derecha. Y es prácticamente perpendicular. Es decir, no hay una inclinación ligeramente inferior ni un ascendente tampoco. Es prácticamente perpendicular. Por lo tanto, el agresor estaba afrontando el hemis, abdomen izquierdo de la víctima. Es decir, estaba aquí. Estaba en este lado. Esto está exactamente igual que Jesús. O sea, si Jesús es Ramiro, ahora mismo, y tú eres el que va a ir le diendo así. Ese es el lado. Evidentemente, con ese tipo de arma, tendría que ser mi manual. La mano predominante es la derecha. La mano izquierda me está simplemente ayudando a sujetar. Estamos anclando esa situación. Es una muerte donde esta persona no puede dar ni sus últimas palabras. Simplemente cae desplomado y muere. Pero rápido. Yo os doy la enhorabuena por vuestro tomo. Gracias. Gracias. Ya tenemos casi la total certeza de que la herida de la vértebra de Ramiro I fue la causa de su muerte. Pero nos queda un enigma por desvelar. El último. ¿Cuál fue el arma que causó su asesinato? 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 David, Darío, sabemos que esta herida en la vértebra de Ramiro es la causa de su muerte y ahora nos queda saber qué tipo de arma puede causar esta violencia. ¿Comentamos posibilidades, David? David, lo que estamos viendo es la vértebra, es una vértebra lumbar en la que vemos una lesión indentada. Está poniéndola al revés, pero en el borde inferior, si le diésemos la vuelta, que es este, vemos una lesión indentada con una morfología que aquí se abre un poco. Sí, queda como semicircular. Queda ahí una, sí, eso se puede explicar, o se podría explicar teniendo en cuenta que al tú perforar, si llevaba puesta una protección, tipo una bruña, una lóriga, o la ropa incluso, sí, pero sobre todo si tenía un anillado, arrastrase una punta de lanza que pudiese penetrar, que penetraba seguro, hasta el abdomen, arrastrase parte de la malla y ayudase a hacer ese tipo de indentación. Aquí tenemos un tejido, esto en concreto es una reconstrucción, bueno, esto es una pieza para las piernas brafonera, es una pieza más o menos que fuera manejable para traerla aquí, ¿vale? Porque tenemos la lóriga completa, es mucho más pesada, etc., pesa unos 18 o 20 kilos. Entonces, en este caso, la lóriga, ya veis que es, no es más que, en este caso, un tejido con anillo de malla, anillo de hierro. En este caso, el anillo es plano, no tenemos muy claro si las anillas que llevó Ramiro, en este caso, era anilla redonda o plana, de manera que, de algún modo, nosotros hemos reconstruido una plana, que confiere algo más de protección, fundamentalmente por la forma de la anilla, y quita también algo más de peso, ¿no? Es la armadura más endeble que existe, porque está hecha para poder comparar cualquier tipo de, cógela si quieres, cualquier tipo de golpe con el filo. Es decir, nosotros, si cogemos una espada afilada, en este caso, esto no lo va a cortar, es imposible, realmente. Pero es la única arma que va a, que la lóriga no va a permitir que ataquemos. Si nosotros utilizamos un hacha, el golpe va a destrenzar las anillas. Si utilizamos una maza, la maza no va a acceder, pero los huesos que hay dentro se van a romper. Si utilizamos incluso un puñal o una lanza, vamos a abrir, porque nosotros metemos la punta y las anillas se abren, se fuerzan y se abren. O sea que si el rey, que seguramente iba en lórigado, su lóriga no hizo nada contra, según qué tipo de armas, La propia vértebra tuvo que hacerse, bajo nuestro punto de vista, con dos manos, que es como realmente gana inercia biomecánica una lanza. Adelantando la pierna y clavando con dos manos. Además, fíjate qué vértebra es. ¿A qué altura? A la altura que yo coloco los brazos para poder hacer el máximo daño. El equipo de investigación acaba de cambiar la historia de Aragón. Ramiro I murió de forma diferente a la que siempre se ha narrado. Y por si fuera poco, los científicos nos aseguran que Ramiro padeció sífilis. Creo que tendremos que tomarle la palabra al doctor Botella y aceptar su invitación para vernos en Granada y que nos explique muchas más cosas en su laboratorio sobre esta enfermedad. 800 kilómetros separan Granada de San Juan de la Peña, dos lugares emblemáticos en la historia de España. Bueno, ya por fin estás aquí, ¿no? Querido Miguel, ves cómo es peligroso. Es peligroso invitarme a los sitios porque acabo viniendo. Ahora, a ver cómo te lo arreglas para explicarme todo. Ya verás, ya verás. El que vas a sufrir eres tú. Sí. Tienes mucho para enseñar, ¿no? Tenemos mucho material. En esta Facultad de Medicina, Miguel tiene una colección de huesos con ejemplos de todo tipo que pueden ayudarnos a entender mejor la salud de Ramiro I en el fin de sus días. Miguel, en San Juan de la Peña nos encontramos un cráneo con sífilis. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Aquí has traído diferentes ejemplos, pero cuando tú los estudias, ¿cómo vemos si es un cráneo sano o puede tener esa enfermedad? En este caso, lo que tenemos son ejemplos de la última fase de la sífilis, que es la sífilis terciaria, que ya es incurable. O sea, que el sujeto ya cursa con un deterioro general, parálisis general progresiva y muere de eso. Estos son ejemplos del siglo XIX de cuando la enfermedad era incurable. Hoy es muy difícil que llegue a presentar estas manifestaciones. Pero bueno, ¿cómo se ve? Pues las alteraciones, ya sabes, la primera fase es una... la fase de contagio, es una fase en la que sale una úlcera en los genitales, que no es dolorosa y que puede curar sin problema, no duele y puede desaparecer, si bien la enfermedad sigue siendo contagiosa. Después surge a los meses una segunda fase en la que aparecen problemas en los ganglios linfáticos. El gran problema de esta enfermedad es que pueden pasar años, incluso 10 años o más, para que la enfermedad se manifieste como estamos viéndola aquí. en ese momento terciario. Es una enfermedad tremendamente contagiosa y una enfermedad que, por desgracia, está otra vez surgiendo con cepas resistentes a los antibióticos. Él hace un testamento, Ramiro I, porque está prácticamente moribundo, o al menos una enfermedad que tiene, que es muy potente, y él se va a dar casi por muerta, hace un testamento, y de pronto, como que resucita siete años más de su vida, y luego ya sí que fallece finalmente. Podría ser esas dos fases, o sea, tres fases que tiene. La primera fase casi no le provocaría, o le provocaría pocos problemas. La segunda sí. La segunda le produce un decaimiento general, infecciones generalizadas, una cantidad de inflamaciones de los ganglios grandes, es decir, un decaimiento muy grande. Y puede ser una mejoría. Y puede mejorarse, y después es cuando viene la tercera fase, que es esta. Entonces tendríamos una persona que seguramente su rostro sí que tendría marcas de ese aspecto. Si no fuera por la antropología y esta investigación, nunca habríamos pensado en la cara de Ramiro I con este problema. Era un rey implacable, pero esto le hace humano. Un problema que en el siglo XI imaginamos mucho peor que en la actualidad. Ramiro fue el primero de su linaje. Con él nace el reino de Aragón y ahora sabemos que fue asesinado. Una lanza le atravesó el vientre y se clavó en su columna vertebral. No el ojo, como se solía decir en las crónicas. Pero lo que nunca supo su asesino es que, en realidad, Ramiro I estaba, de todas maneras, abocado a la muerte. Una sífilis incurable le hacía tener dolores insoportables. Quizás solo el honor y la honra le permitían aún ponerse a caballo. Una muerte terrible para un rey invencible. Y ahora que sabemos cómo murió y las enfermedades que sufrió, solo nos queda ponerle rostro. Pero un rostro que le devuelva sus días de gloria, lejos de las heridas y pústulas que llegaron a deformarle en sus últimos días. Vamos a devolverle la apariencia de rey que tuvo cuando se convirtió en leyenda. ¡Gracias! 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 La antropología ha hablado. Les hemos mostrado cara a cara al primer rey de Aragón. Pero ahora, sus restos deben descansar de nuevo en el Panteón Real de San Juan de la Peña. Mil años no son nada. La ciencia lo puede todo. Incluso, como ven, viajar en el tiempo. Es un viaje que no acaba aquí. Y proseguiremos con toda la dinastía y descendencia de Ramiro I, el rey de Aragón. ¡Les esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!